Un camino siempre incierto es la vida, como un juego de verdades y de mentiras. Y qué fácil es perderse con palabras y promesas, en un negro torbellino se nos vuelca el corazón. Como noches sin estrellas, como sombras, nos paseamos por el mundo sin razón. Hasta que el amor un día hace que nos hierva el alma, nuestras venas son caudales, laberintos de pasión. Rescátame de perderme la vida sin ti, ayúdame a encontrar la salida y así, juntos ir desafiando el destino, descubriendo...